Una medalla de oro, una de plata y dos bronces obtuvo la delegación cesarese en el campeonato World Second Open que se desarrolló durante los días sábado 20 y domingo 21 de abril en México. La preciada dorada se la colgó Álvaro Gómez en la categoría mayores tras ganarles cuatro combates a deportistas de Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia. La medalla de plata fue para Erika Pedroso, la única mujer de la delegación quien logró vencer a Tecondogas de Estados Unidos, Puerto Rico y perdió en la final con una deportista de Cuba. Las dos perciadas de bronce fueron para los deportistas Oscar Muñoz y Rafael Daza quienes cayeron en las semifinales. Cabe destacar que el certamen deportivo internacional se realizó con las categorías unificadas que es la utilizada en los Juegos Olímpicos. Los cinco deportistas que estuvieron acompañados por el entrenador Álvaro Vidal fueron Oscar Muñoz Oviedo, Álvaro Gómez, Erika Pedroso, Rafael Daza y Fernando Miranda. De esta manera la Liga de Tecondo del Cesar inicia su preparación pensando en su participación en los próximos Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019 y en los eventos de alta competencia que se desarrollarán en el transcurso de este año.